Sí, me encanta mucho. Uff. I love that one. Mire, esto está prohibido, pero, mi gente, ya no puedo irme sin dejar de ustedes. Claro, que vengan aquí a comprar a las 17. Son máquinas para San Valentín. No lo dudes, mi gente, yo quisiera tener fuerza para poder lograr en mis sueños un carrito de esos. Construir lo que sea de cartón, porque eso, eso pues están llamadas de medio millón. Y adentro están los duros. Uff, ese salió, el negro, los otros días. Yo lo pude ver en la calle. Y de reversa, mi gente, no hay mucho tráfico, porque toda la gente está en la cabaña, cingando y metiendo manos. Y allá adentro hay un azul convertible. Eso me quité, mi gente. Ya ustedes saben, la Ruta 17, que quiere un excelente carro. Un excelente carro. Super Charger. Super deportivo. De verdad, puede venir aquí a esta zona y encontrar ya sea B&W, McLaren, Infinity, Lamborghini, Ford, Subaru, Minsan, Mini Cooper. Aquí voy a encontrar todas las opciones, mi gente. De verdad que, no sé qué más pueden hacer. Me voy a quitar, aquí lo dejo. Ya ustedes saben. Un beso.